What's up, Raza? Aquí andamos llegando al aeropuerto en Dallas, Texas. Aquí andamos con Celeste, Jazz y Catherine. Llegamos aquí a Dallas. Ahorita vamos a agarrar el pinche carro. Y en unas horas nos vamos para rumbo a Austin, Texas. Aquí vamos a hacer un pinche evento allá y a ver qué chingos pasa hoy. Ahorita andamos esperando las maletas con la potato. Andamos bien pinches cansados. Yo no he dormido nada. Me apesta algún día. A mí, a Kat, Celeste y a Jazz le apesta a todos. Please return to security checkpoint E16 for yourself. Check the lights off, please. Check the lights off. Stop recording me. It's too early to be recorded. Tattoo and Venge and Buffalo. Okay. Okay, guys. A quick update. They scammed us at the car rental. So, like, pagamos como $600 y luego nos cobraron otros pinches $400. So, Jazz, right now, she's literally crying in the freaking restroom. Like, she's really depressed. But, a llorar a su pinche casa le dije yo. We'll find something out right now. But, ahorita nos vamos a poner bien pinches contentos porque va a botar unos pinches shots de carfina y de cocaína también. Y ahorita vamos a ver bien felices. Looks hairy. Y ahora, guys, me acaban de cortar el pinche pelo aquí. Sepa la verga donde estoy. Ya nomás, ya listo para el pinche baile. Saludase, pues, usted. ¿Vinimos a recoger a este pinche indio aquí? No. Y ahora, lo encontramos aquí vendiendo chicles al cabrón. ¿Cuántos? ¿Están a un dólar? Mira. I'm in a way. Ahorita vamos a Austin. Todos andan bien pinchos enojados. Pero, ahorita vamos para allá. Ok, guys, nos vinimos aquí a... We stopped at a gas station because Celeste tenía que cagar. La neta, we ate Chick-fil-A and creo que le cayó mal. Y tiene chorro y vómito y un poco de todo, la neta, pero está bien. Ahorita un pinche pep todo mismo y se aliviana la cosa. Mira este hijo de la chingada. ¡Levantate, hijo de la verga! ¡Levantate! Mira, mamá. Ahí anda dormido como pinche niña, mira. Mira, mamá. Mira, mamá, es que pinches labios tiene este coño, mira. ¡Ay! 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 ¡Tick off his glasses! ¡Tick to the mouth, tick to the mouth! ¡Levantate, tú! ¡Levantate! ¡Levantate, ya son los días! ¡Ya, el sol ya está afuera! ¡Ya, el sol ya está afuera! ¡No, güey! ¡Levantate, usted! ¡Muchas sol, muchas sol! Miren estas pinches viejas aquí caminando como patos. ¡Quierrenlas! Vamos a comer a Chipotle. ¡Váchenla! Y esas viejas van a McDonald's. ¡Convamos con la plebada, mira! Hacemos la cosa de la tanga Oh, mierda Se va a dar una pinche salada más chingada ahorita Este pinche vato flacozón ¿Y tú qué agarraste? ¿Es un pinche burrito? ¿Sí te cabe todo en la boca? A ver A ver, come on Ok, Celeste ¿Encontramos esta pinche monja aquí Vendiendo chicles? No sé qué chingados traen el pinche pelo Parece como semen, no sé qué pelo Pinchy, 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 pinchy So ya estamos aquí en el pinche hotel con toda la plebada Bro, I'm like, please tell me Someone's not about to wear this shit Please tell me No one's gonna wear this tonight Dude, you're so annoyed, dude Please, I swear to God If I see someone wearing this I'm gonna literally die Maybe you should fucking wear it, huh? Oh, yeah? Yeah, you should So ya estamos aquí listos I'm wearing my Silver Belly Rodeo King from Tacrum And then, una camisa My belt My area Mis pinches botas And ya, vamos pa' el labio ahorita And ya, nos vemos en la pinche fiesta Llegamos aquí, saludense Hi Hola Salúense, ¿cómo te llamas? Julie Genesa Aquí andamos atrás del pinche baile We fucking snuck in We fucking snuck in ahorita Pero sí, ahorita nos vemos ahí adentro Ok Pinche disfraz ¿Vas a pedir dulces hoy o qué pedo? Ya andamos saliendo del bank bus Este es el bank bus de hoy Ya llegamos aquí al evento Todos bien pinches cabronados Aquí andamos atrás Ya mandarle la pinche toxica Bien perrado, no se crean Anda, ya Making the fucking Dios Pinche hombre de negocio Ya andamos afuera Ya, a ver ahorita qué sucede acá Aquí andamos con esas toxicas ¿Cómo están? ¿Tiene novio o no tiene novio? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Tienes novio? De uno en cada estado No, no, yo no sé nada ¿Y tú, compa? Andamos en el cuarto aquí, encerrados Nos van a violar todos y ¿Qué es eso? Tiene los más novios ¿Qué? No Así que andamos ya Fuera aquí, bien pedos Ahorita vamos, pues no sé A dónde, pero... ¿Cómo estás, güey? Bien ¡Hola, güey! ¡Hola, güey! ¡Hola, güey! ¡Hola, güey! ¡Hola, güey! Hey, hey, hey! Hey, 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 hey! ¡Classically dissen! Hey, 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 hey! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¿Cuánto eres en un escala 1-10? ¿Qué? ¿Cuánto eres en un escala 1-10? ¡Ah! ¡Nic! ¡Nic! ¡aventa! ¡Fuera! 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 ¡Esta Bíjara! ¡Detá sat hvadrera! ¡Nic! military 2 2 4 4 3 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 11 12 12 12 11 12 13 14 15 15 15 16 15 16 16 16 17 17 ¿Cómo andamos? ¿A traer tacos, güey? ¿Sí? De lengua No sé qué son los tacos, vean, a ver ¿Están buenos o no? ¿Qué pedo? A ver, a ver Un pinche casallada de chorro Me dieron a esta plebada, aquí vamos con toda la pinche plebada Aquí, bien acelerados, las celedes, bien cogida ¡A play, a play! Aquí estamos con como a Marcos ¿A qué sabe eso, güey? ¡No, no! ¡Bando, bando, bando, bando! ¡Bando, bando, bando! ¡Bando, bando, bando! ¡Bando, bando, bando, bando! ¡Bando, bando, 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 bando! ¡Same song for the poor! ¡Bocard! ¡Bella, Gamón! Aquí estamos con las demás pebadas, saludense Saluden, saluden, saluden ¡Saluden, saluden! ¡Saluden, saluden! ¡Saluden! ¡Saluden, saluden! Aquí estamos con los niños chiquitos aquí ¿Cómo estás, compa? Bien Me salí sin permiso ¿Cómo estás, compa? Eh, pues no voy a regresar a la casa hoy ¡Oh, ok! ¿Y le gustan los hombres? ¿Te gustan los hombres, compa? ¡Sí, le gustan los hombres! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Es hora que se levanten todos a la verga! ¡Levántense! Celeste, ¿cómo amaneciste? Bien, gruda Bien, gruda Bien, gruda, ok Bien, tenemos aquí al... Oh, al señor Miguel Miguel, ¿cómo te encuentras? ¡Ay, es bien tímido el hombre! ¡F**k! La prima, ¿qué no? Bien, valiendo verga Si me sientes La jazz, como siempre, bien acelerada, bien al tonta Bien... Esta pinche, poteito, poteato y nada más So, it's time to wake up We gotta go back home We gotta go take you to the dentist Come on, let's go home Es el próximo día And we stop by, uh, Bucky's I'm not going to do this But it's like a big-ass f**king gasoline station F**king trick stop No sé qué verga But, it's my first time here So, vamos a ir a ver qué pedo Pichi Miguelán me ha encogido también And ya, a ver qué pedo ahorita Y aquí está bien emocionado, mi amigo A ver, hazle así Y aquí vamos a ver qué tan pinche grande está esta madre No seas mamones, son un pinche mola aquí a la verga Aquí hasta humandos venen a la verga pinches livers y corazones a la verga en grilos Y aquí tenemos el pinche tío de la herda Tú, la Katrin se ve bien pinche fea la verga Katrin, look Kat, 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 just look at me As they said Yeah She's really mad at me Oh, s**t It is like a whole mom Yeah Yeah So, ya agarramos pinches todas Un corazón Ella agarró un hígado Aquí tienen un Tienen de todo Ella creo que compró un niño Pero ya, ya acabó, ya acabamos este pinche vlog Y nos vemos para la próxima Muchas gracias Make sure to like Comment Subscribe Y muchas gracias Rosa Y nos vemos